Bueno, es otro fin de semana que demuestra que cuando trabajamos seriamente, entre todos, la ciudad va logrando objetivos. Noviembre, diciembre, enero siempre fueron meses muy difíciles para nuestra hotelería porque la gente no elegía venir a Santa Fe. Sin embargo, con esta política de hacer muchos eventos y actividades, bueno, lo dirán los hoteleros, pero sabemos que hubo una muy buena ocupación. Tuvimos la fiesta de la cerveza con más de 20.000 personas que además, bueno, disfrutaron esa tradición de los santafesinos y festejamos los 100 años de nuestra cervecería y, bueno, con nuestros lisos y además con música y espectáculos de primer nivel. La Feria del Regalo Artesanal, que también convocó, nos dicen, a más de 15.000 personas. Hubo actividades artísticas, nada menos que Silvio Rodríguez. Y por último el Beach Volley, que fue otro evento también deportivo de características internacionales porque fue una etapa del sudamericano con muy buen público, también con unos días fantásticos que nos acompañaron en esa postal que tanto nos gusta de la costanera con el deporte. Bueno, y en este caso, además con un nivel deportivo muy alto, las chicas además de Argentina, una de esas de Santa Fe, salieron terceras, se llevaron el bronce, están creciendo y nos alienta a seguir apoyando. El deporte en general y el deporte de playa en particular porque también tiene que ver con esta idea de reconciliarnos con el río.